Discutimos como novios pero nunca fuimos nada Ahora vas con el donde te invitaba Tú no eres la mala acompañada Y tan bonitas tus palabras hasta yo me las creí Subías historias pensando en mí Y en otros cuantos por ahí Qué tristeza que él piense en futuro que lo vas a amar Que lo beses y le hagas promesas enfrente del mar Que termine llorando pasado mañana en un bar Él no sabe que lo único que te sale bien es hacerlo todo mal Hace el romo antes no bebía y ahora tomo Ese cuento de que tú cambiaste de santa en TikTok Yo no me lo como El tiempo invertido, el dinero perdido a mis amigos Yo decepciono Miami ya no sale el sol En París se enterra el corazón Yo te vi con el magma cell Tu viejo amigo aquel No salgas con esa mierda que nunca me fuiste infiel Ay borracho estoy, te llamé, contestaste y a él le dijiste que te ofrecieran un nuevo plan del cel Yo te vi con el magma cell Tu viejo amigo aquel No salgas con esa mierda que nunca me fuiste infiel Ay borracho estoy, te llamé, contestaste y a él le dijiste que te ofrecieron un nuevo plan del cel Que tristeza que él piense en futuro que lo vas a amar Que lo beses y le hagas promesas enfrente del mar Que termine llorando pasado mañana en un bar Él no sabe que lo único que te sale bien es hacerlo todo mal Que tristeza que él piense en futuro que lo vas a amar Que lo beses y le hagas promesas enfrente del mar Que termine llorando pasado mañana en un bar Él no sabe que lo único que te sale bien es hacerlo todo mal